Ya están listos los burritos. El arroz de Ricardo al fin quedó bueno, por una primera vez en la vida. Mi carne, excelentemente arrozada. ¿El arroz quién lo hizo? El arroz lo hizo Ricardo. Aquí están los burritos, las tortillas para los burritos que vamos a hacer. Y, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes haber hecho el arroz bien, Ricardo, por fin? ¿Le hago adquirir una pasta o quieren así? ¿Cómo lo quieres tú, Ricardo? ¿En pasta? En pasta. ¿En pasta? ¡Ay, machúcate ese aguacate! Aquí está la ensalada que le hizo Ricardo también. Una armonía de colores. Todo bello. Todo bello, la mesa, todo. Que lindo es todo, ¿no? Felicidades por este almuerzo Ricardo y Gonzalo. Gracias.